¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review de la tablet Samsung Galaxy Tab S7 Plus. La Tab S7 Plus cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus con 8 núcleos. Uno funcionando a 3 GHz, tres funcionando a 2,40 GHz y los cuatro restantes a 1,80 GHz. Con una GPU Adreno 650. Junto a esto encontramos dos versiones distintas, la primera con 6 de RAM y 128 de memoria interna y la segunda más potente con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Ambas ampliables mediante microSD hasta 1 TB. Recordad, como digo siempre, que para exprimir al máximo estos productos de alta gama, utilizar siempre tarjetas de memoria de clase X. Cuenta con una batería no extraíble de 10.090 mAh con carga rápida de 45W, lo que nos proporciona una autonomía de hasta 14 horas de uso ininterrumpido y una carga completa en aproximadamente 3 horas. La tablet se comercializa tanto en versión Wi-Fi como en versión 5G y en este caso tendremos que operar en la 5G con tarjetas nano SIM. En cuanto a la pantalla, tenemos un panel Super AMOLED de 12,5 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz HDR Plus y una resolución de 2800 x 1752 píxeles. En cuanto a las conexiones, cuenta con Wi-Fi doble banda a 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS. El conector de carga es un USB-C 3.2 y también cuenta con los conectores laterales magnéticos POG. Pasamos ahora a ver las cámaras. Cuenta con una cámara trasera dual, con una lente principal de 13 megapíxeles y una apertura f2.0 y una lente gran angular de 5 megapíxeles con una apertura f2.2. Ambas con HDR y en este caso sí que incluye flash LED. En cuanto a la grabación de vídeo, alcanza una resolución 4K a 30 FPS. Por su parte, la cámara delantera, la de los selfies, lleva una lente de 8 megapíxeles con una apertura f2.0 y alcanza una resolución de 1080 a 30 frames. La Tab S7 Plus sigue contando con la aplicación Samsung DeX, que transforma el sistema operativo de nuestra tablet en un sistema operativo muchísimo más parecido a lo que tendríamos en un PC de sobremesa. Si esto lo complementamos con la funda con teclado de Samsung, tendremos una experiencia total de PC. Luego lo vemos. También en el tema audio, sigue contando con la colaboración con AKG, que también le está viniendo a Samsung, y en este caso sigue contando con 4 altavoces estéreo laterales. Y también se sigue incluyendo en esta Tablet el S Pen, con carga inalámbrica en la parte trasera y control por gestos. Por último, la tenemos disponible en los colores negro, blanco y plata. Y en cuanto a los precios, tenemos variedad. El modelo de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, lo tenemos en versión Wi-Fi a 899€ y en versión 5G a 1099€. Mientras que el modelo con 8 GB de RAM y 256 de memoria interna, lo tenemos en la versión Wi-Fi a 979€ y la versión 5G a 1179€. Aunque como imagino que ya sabréis, los precios siempre son aproximados. Lo quiero decir porque eso depende muchas veces del establecimiento y de las ofertas que tengan vigentes en ese momento. Así que si queréis comprarla, estaros siempre atentos a las ofertas. Y ahora sí chicos, una vez vistas las características básicas, nos vamos al unboxing. Bien, pues vamos con el contenido de la Tab S7 Plus de Samsung. Abrimos como siempre deslizando hacia arriba últimamente todas las tablets. Quitamos la tapa y lo primero que tenemos ya es la tablet, que es lo primero que vemos. Desde esta pestañita tiramos hacia arriba, sacamos la tablet, que no la voy a enseñar, luego la veremos. La dejo por aquí en el ladito y nos centramos en los accesorios. En este caso, lo primero que tenemos que se ve rápidamente es el S Pen. Aquí lo tenemos, luego lo analizamos en detalle. Pero aquí tenemos el lápiz de la nueva S7 Plus. Lo dejamos por aquí y luego tenemos ya lo típico. Primero el cargador, que lo tenemos por aquí. Pese a ser nombrado como de carga rápida, el cargador pone de carga rápida. La tablet tiene carga rápida, está de 45 vatios. Pero el cargador que nos incluyen como máximo nos va a sacar 15 vatios. Así que si queremos realmente hacer uso de la carga rápida de la tablet, tendremos que pillar otro adaptador que sea de 45 vatios. Que le dé la carga rápida total. Este nos va a llegar hasta 15 vatios. Dejamos el cargador por aquí. Aquí nada. Y lo último que tenemos en esta cajita es el tablet USB-C de carga para el adaptador. Lo dejamos por aquí y luego por último por último del todo tenemos esta cajita con el pincho clip para abrir la ranura de la micro SD y dentro tenemos las instrucciones. Bien chicos, pues ya tenemos el contenido de la caja. Como veis ha sido muy sencillo, muy rápido con el S Pen, el cable USB-C y el cargador de la tablet. Y ahora sí, una vez vistos los accesorios, nos vamos a lo realmente interesante que es ver la tablet en detalle. La tablet tiene un peso de 576 gramos y en cuanto a las medidas hace 28,5 centímetros de ancho, 18,5 centímetros de alto y eso sí, únicamente 6 milímetros de grosor. Si la analizamos de forma horizontal, en la parte superior encontramos el botón de encendido y apagado o bloqueo y desbloqueo, el control de volumen, un micrófono y la ranura para la micro SD. Además, en esta parte la zona derecha es magnética para poder dejar el S Pen y tenerlo más a mano cuando lo estemos utilizando. En la parte derecha tenemos los dos altavoces en los laterales y en el centro el conector de carga USB-C. En la parte izquierda encontramos los otros dos altavoces y en el centro otro micrófono. Mientras que en la parte inferior solamente encontramos los conectores magnéticos Pogo. Como veis la zona trasera es muy bonita, tenemos a la izquierda el logo de Samsung y a la derecha tenemos la doble cámara junto al flash LED. Además, esta es la zona de anclaje del S Pen por norma general. Lo tendremos que poner en esta zona, el solo encaja muy fácilmente, también la sujeción es muy firme, por mucho que lo movamos no se cae el S Pen. Y la posición es esta, tenemos que poner la punta mirando hacia las cámaras. Y como he dicho antes, la sujeción es muy fácil, acercamos un poco el S Pen y el solo se coloca directamente. Cabe destacar que el S Pen en esta zona sí que cargará, pero en esta que hemos enseñado antes no. Es decir, aquí sí que lo podremos cargar, pero aquí solo será un punto de apoyo, no será punto de carga. Por último, en la parte delantera, como no, tenemos la pantalla. En este caso, como podéis ver, no es full vision del todo, ya que tiene un poquito de marco por los lados, pero bueno, nada exagerado. Como podéis ver, como es normal en los paneles Super AMOLED, tenemos una gran luminosidad, un gran contraste de color y una gran nitidez. En la parte superior, como podéis ver, integrada dentro del marco, tenemos la cámara delantera. Por su parte, el nuevo S Pen tiene un peso de 9 gramos y hace 14,5 centímetros de largo. La verdad es que es bastante cómodo para poder cogerlo como un lápiz común. En esta zona, encontramos el botón de acción para activar diferentes funciones y el control por gestos. Ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento y las funciones del S Pen para que veáis un poco cómo se usa, cómo sirve y cómo se nota. Para ello, vamos a entrar en la aplicación Samsung Notes, que la tenemos aquí. Y bueno, esto no lo he hecho yo, esto ya estaba. El S Pen tiene una fluidez y sensibilidad que no había visto nunca. Después de usarlo un buen rato, de verdad que ya te parece que estés escribiendo en una libreta de verdad. Continúa manteniendo los puntos de presión y conseguiremos líneas más gruesas o más finas en relación a la presión que hagamos en la pantalla. La sensación es maravillosa. Yo, porque no soy un virtuoso del dibujo, pero hay gente que hace verdaderas barbaridades. Desde la aplicación PenApp, podemos acceder a un montón de plantillas de dibujos y podremos ver las verdaderas obras de arte que hace la gente. Son para flipar. Tienen mogollón de gestos totalmente personalizables, pero por dar un pequeño ejemplo, con una doble pulsación del botón, podemos pasar directamente al modo borrador. O pulsando el botón y haciendo como un zigzag con la mano, haremos una captura de pantalla. Esto es solo una pequeñísima parte, porque es totalmente configurable y se puede adaptar a millones de opciones distintas, con multitud de gestos, y cada uno adaptarlo a lo que más utilice. Antes de ver el rendimiento de la tablet con algún juego y algunas opciones interesantes, vamos a ver el funcionamiento del Samsung DeX, conectando la Book Cover Keyboard de Samsung. Una vez conectada mediante los conectores magnéticos Pogo, le sacamos el máximo rendimiento al sistema DeX. En este modo, como podéis ver, Android se convierte en un sistema operativo mucho más parecido a un PC de sobremesa, donde podemos abrir y minimizar ventanas, ver las aplicaciones que tengamos abiertas, disponemos de barra inferior de menú de escritorio y creamos el escritorio a nuestro gusto con las aplicaciones que queramos. Para la gente que trabaja fuera de casa es una maravilla, porque tenemos lo compacto y ligero de una tablet mezclado con las funcionalidades de un ordenador portátil, ya que a la hora de, por ejemplo, crear documentos, es compatible con cualquier procesador de texto. Por cierto, si queréis ver la review completa de esta Book Cover Keyboard, arriba os saldrá el link para ir a ella y verla en detalle. Antes de seguir, os dejo unas cuantas fotos y algún vídeo para que veáis hasta dónde puede llegar la cámara. Y ahora ya sí, pasamos a ver un poco el rendimiento de la tablet. Tal y como nos tiene acostumbrados Samsung en este tipo de tablets, el rendimiento es lo mejor que podemos disfrutar hoy en día. Lo primero que llama la atención es el brillo y contraste que tiene la pantalla. Es de una calidad increíble y se ven los detalles de una forma espectacular. Si ponemos cualquier serie o película en buena calidad, nos damos cuenta de que tenemos ante nosotros uno de los mejores paneles del mercado. El audio es maravilloso. Los cuatro altavoces de AKG hacen que la experiencia de sonido sea lo más parecido a un altavoz portátil. Si el sonido es bueno, suena incluso mejor que muchos altavoces Bluetooth del mercado. Aun abriendo todas las aplicaciones de la tablet, el dispositivo rinde exactamente igual, sin ningún tipo de ralentización, ni tirón, ni nada. Funciona perfectamente y super fluida. Desde la tablet podemos realizar acciones como grabar directamente la pantalla, yendo a los ajustes rápidos y pulsando el botón grabar pantalla. Desde este menú también podemos hacer screen mirroring de la tablet en nuestra tele, con la opción Smart View. Así como activar cosas, como el filtro de luz azul, que elimina los tonos azules de la pantalla para no dañar la vista, poner el modo oscuro en todos los menús de la tablet, o acceder al modo Samsung Kids, ideado para controlar la actividad de los más pequeños de la casa, y poder dejarles la tablet sin miedo a que borren cosas o a que entren en webs no deseadas. Desde aquí, solo puedan entrar a donde nosotros queramos. Para ver el rendimiento de la tablet, lo hemos probado con el Call of Duty Mobile y con el PVG. En ambos juegos, en la configuración nos permite poner todas las opciones gráficas al máximo, y en los dos casos, rinde sin ningún problema y con una alta calidad y fluidez. El Call of Duty funciona de maravilla, sin lagueos ni ralentizaciones. Las texturas son muy buenas, y aunque corramos, giremos rápido o haya bastantes jugadores en pantalla, no sufre absolutamente nada. Lo único, que al ser tan grande la tablet, el manejo no es del todo cómodo, pero bueno, eso no es algo que tenga que ver con el rendimiento. El PVG también es una bestialidad. Igual que antes, aunque lo pongamos a tope, no sufre absolutamente nada. De hecho, cabe destacar que es la primera vez en un dispositivo que me permite ponerlo a gráficos Ultra HD. Las texturas, los paisajes y la fluidez de movimiento del personaje son altísimas. Al igual que si cogemos un vehículo, pese a la alta tasa de imágenes, el juego no se ralentiza y se ve sin problemas. Cabe destacar que con ninguno de los dos juegos he notado un calentamiento excesivo en la tablet. A veces se nota que está algo templada, pero para nada caliente ni mucho menos. En definitiva, la Tab S7 Plus entra directamente en el top 3 de mejores tablets del mercado actualmente. Si bien el precio es algo elevado y no está al alcance de todos los bolsillos, la tablet ofrece una experiencia única y durante años podrá seguir ofreciendo un rendimiento máximo. Como puntos a favor, primero la pantalla, que es de una gran calidad y tiene un contraste y brillo increíbles. Además, los 120 Hz hacen que parezca aún todavía más fluida. También la batería, que está súper bien optimizada y da de sobra para hacer cualquier actividad sin miedo a que se te agote. Y sobre todo, sobre todo, el rendimiento, que no te faltará en ningún momento y te permitirá hacer cualquier tarea al momento y de manera muy eficiente. Por ponerle alguna pega, aunque parezca contradictorio, el tamaño de la S7 Plus es algo grande para mi gusto. Es evidente que si te compras la Plus en lugar de la normal, es porque buscas también una tablet más grande. Pero para mí, personalmente, al realizar cosas cotidianas y usarla de forma diaria, se me hace más cómoda una tablet de 10 pulgadas. Pero ya digo que esto va un poco al gusto. Bien chicos, pues esto ha sido todo sobre la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre la tablet, no dudéis en dejármela abajo en los comentarios y yo con lo que sé, os intentaré responder lo antes posible. No olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil, dejadme un like, que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita, ya que si no le dais, nadie os va a avisar de que he subido vídeo y os vais a perder un montón de productos interesantes como este. Por mi parte, nada más, como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.